Último bloque de libre sesión acá en Canal del Sur y conversando a mí me ha estado entretenida Sí, buenísimo pero me ha gustado muchas cosas Yo pensaba que los alcaldes eran como más serios un poco más circunpectos que había que tratarlos con autoridad ¿Vos sabés que igual hay que tratarlos como autoridad? Sí, por supuesto pero así ha sido bastante cercano en este diálogo en esta conversación que hemos tenido acá, don Gustavo los alcaldes Además que es muy bueno de verdad y eso se lo agradecemos porque estamos inaugurando y ojalá que muchos alcaldes nos vengan a visitar porque nos parece interesante que los alcaldes vengan cuenten sus temas cómo han llevado las comunas en qué están estamos hoy acá fuera de micrófono hablando de otras gestiones también con las cuales han hecho un poco yunta Mira, cuando estuvimos en la radio PUD en alguna oportunidad estuvimos conversando la verdad y yo le he dicho a toda la gente a mí me costó mucho aceptar que soy el alcalde o sea, tantas veces que perdí entonces cuando me dicen señor alcalde en realidad me costaba es tanto fíjate como anécdota cuando yo asumí el 25 de diciembre hay el pequeño terremoto acá en Chiloé y yo estaba y yo estaba en mi casa y estábamos en familia y bueno preocupado de mi hijo yo tengo un pequeño de 4 años he querido aumentar la población de Kempchi para llegar a los 10 años y resulta que bueno yo lo tomé a él y después me senté y me relajé entonces mi señora me dice oye bueno tú no eres el alcalde o sea hay que ir a ver qué pasó me costó asumir de que era de que era el alcalde bueno yo creo que uno en esto tiene que ser como es yo soy como soy como lo fui siempre hay que tener su grado de humildad en esto y bueno cuando hay que ponerse serio uno se pone serio y cuando no y cuando hay que responder a las preguntas también voy a entrar derechamente por uno el tema de los caminos en Kempchi ha sido un tema que ha salido en algún momento inclusive yo recuerdo don Gustavo hace unos días atrás un par de semanas es una especie como de paralización dentro de la misma de la misma ciudad pero también ustedes tienen dos temas grandes uno que tiene que ver con la ruta costera del Hinao y la otra es la de Degay bueno la gente siempre pero no solamente ustedes sino que en muchos lugares de Chiloé nos quejamos porque los caminos rurales no están a la altura de lo que hoy estamos necesitando así es mira nosotros estuvimos en Santiago estuvimos con el ministro de obras públicas primero estuvimos con un Rurraga en la administración anterior en el cual nos prometió ciertas cosas uno este camino el mejoramiento del camino de Degay que se está cumpliendo digamos y no ha avanzado porque por las condiciones climáticas hoy día se taparon los baches eso está y después viene un recapado que es una capa de 5 centímetros de asfalto en 20 kilómetros ese camino ese camino va a quedar como nuevo otra vez la gente nos ha entendido mucho porque decían bueno se están parchando bueno qué pasa y el alcalde es el responsable de ese camino es gran parte de Ancú nosotros tenemos un tramo muy corto que está Río Negro y bueno eso va eso es una realidad y lo segundo del camino Kempchi Linao que bueno eso se licitó hay una empresa que se adjudicó hoy día se están haciendo las expropiaciones se está avanzando rápido en eso ahora la información que yo tenía era que partían agosto los trabajos ya en Linao vi en el cruce de San Juan un gran letrero que están colocando y bueno espero que sea ese letrero que diga que las obras ya comienzan estuve con el Ceremi hace un par de días atrás no estaba él y el jefe gabinete no me supo informar exactamente cuando piensan cuando comienzan estos trabajos pero ya es una realidad el camino costero Linao eso ya viene nosotros yo me recuerdo hace 40 años atrás estábamos hablando del camino Linao o sea pasó mucho tiempo mucho tiempo así que yo creo que eso va indudable que mejora considerablemente la vida de toda esa gente que vive en ese sector que hoy día tienen una pésima movilización y conectividad hacia Ancú hacia Kemchi así que le va a cambiar la vida a la gente ese es el camino que nos va a permitir entrar por Chacao ¿no? por Chacao sí Chacao ahí Kemchi va a tener una alianza estratégica digamos porque el visitante puede entrar de Chacao y pasar por el borde costero y llegar a Kemchi y continuar ese mismo borde costero y llegar a Dalcagua ¿no? eso claro y llegar de Dalcagua por dentro también sin pasar por la carretera hasta Castro estar allá aullado y ahí sale acá claro ahí hay alianzas estratégicas no, no, no pero va a ser una alternativa va a ser una alternativa diferente a la ruta 5 que la ruta 5 es la que está trazada hasta Quellón y además está considerada como la ruta de las iglesias o sea todo ese borde costero es un borde costero ahora imagínate que hoy día transitar en ese camino estaríamos en 48 desde Kemchi 48 kilómetros a Chacao o sea a diferencia de que pasar por Ancú significan el doble 78 claro o sea les va a quedar va a haber un alto transito en ese sector va a quedar mucho más cerca y hoy día fíjate que lo que está muy avanzado el camino que va de Chacao a Manao está muy avanzado eso yo creo que de aquí a fin de año está listo así que esos son 20 kilómetros que salen desde Chacao hasta Linado hasta Linado 20 kilómetros y lo que se está peleando que incluso yo estuve con algunos dirigentes de Chacao es de que bueno después que se termine con el puente hay un camino que va desde el puente que prácticamente piensan asfaltar hasta un mirador pero dejar pendiente eso a Chacao ¿qué puente perdón? del puente Chacao ah ya por el borde costero uno puede llegar a Chacao y enganchar con el camino que va a Kempche que nosotros se lo planteamos al ministro también porque eso está sin asfaltar entonces la idea que también eso se asfalte para que la ruta sea completa porque una vez que esté el puente de Chacao van a pasar directo hacia Ancubo y van a pasar directo dicen que van con el alcalde de Balcagua y generalmente pedir cosas a Santiago y son favorecidos por cosas ¿por qué no aprovechan de llegar al alcalde de Ancubo si lo invitan a un viaje y para eso mira la verdad que nosotros siempre cuando a veces nos juntamos invitamos por ejemplo en esta oportunidad vamos la próxima semana bueno voy de nuevo con el alcalde de Balcagua y su yunta la yunta bueno me había también confirmado que iba a ir el de Chavo de Quinchao de Washington de Ulloa y bueno de repente algunos por diferentes también tienen actividades y que no podemos coordinar pero bueno con Igerra lo hablamos con mucho tiempo y nos programamos y vamos yo creo que también pasa por la voluntad si claro porque además uno digamos saca por conclusión de que si son 10 comunas las de Chiloé y van todos y plantean soluciones para todo por supuesto que haríamos fuerza eso sería potente de hecho mira lo que se hizo hoy día con el ministro de salud hoy día fuimos igual con Igerra fuimos los dos con Igerra pero nosotros le pedimos al ministro de que primero venga en una avanzada a conocer la realidad de cada comuna ni siquiera hablamos solo por nuestras comunas sino que dijimos de cada comuna porque mi comuna no es igual a la de Ancud ni igual a la de Alcagua nosotros tenemos como dije antes 9 islas Quinchao tiene también 9 islas pero los otros no entonces le decimos al ministro mire un hospital para Ancud claro que importante es Parancu y los que están cercanos pero yo le decía ¿qué pasa con esa gente que vive en Butachauque? ¿será relevante para ellos el hospital? claro que no lo que muchas veces me dicen mira que usted haga una plaza en Kiamchi para ellos no es relevante entonces le decía al ministro bueno ¿qué es lo que sería relevante impactarte en la isla? una ambulancia en la isla y fue una de las pedidas que hicimos una ambulancia 4x4 que tiene que ser en ese lugar y el ministro dijo bueno vamos a hacer una avanzada y porque lo pedimos nosotros estuvieron acá y allí pudimos juntar algunos alcaldes más tampoco llegaron los 10 llegaron 5 no llegaron más que eso y lo que sí nosotros congregamos a todos los jefes de salud de cada comuna que estuvieron presentes pero pudimos llegar a algunos acuerdos se hizo un protocolo de acuerdo por ejemplo en apoyo a la gestión unos dineros que se consiguió con Maña en su tiempo que fueron 1200 millones y que fue bajando y que el año pasado eran 600 y tanto este año querían porque hay problemas económicos querían entregarnos 200 y tanto y peleamos y luchamos y al final logramos conseguir 700 o sea un poco más que el año pasado y lo otro importante es que conseguimos las ambulancias vienen 11 ambulancias para Chiloé ¿no cierto? repartidos de distintas y camionetas también y camionetas igual entonces claro si hacemos fuerza indudable si estuviéramos los 10 alcaldes la cosa cambiaría o sea si yo vi la foto a 9 faltaban alcaldes o sea llegamos llegaron 9 faltó un alcalde el alcalde de Ancundo está envió su representante sí don Alexi sí pero pero de verdad que eso pero sabes que pasa sí no no es que creo que está de vacaciones pero el tema es que eso la imagen vale mucho porque claro cuando tú escribes la nota tú no puedes poner están los 10 alcaldes porque no están los 10 alcaldes entonces también esas cosas son señales que hablan también del compromiso que uno puede tener con los temas y fíjate que lo otro que es importante que acá también o sea el alcalde el alcalde es importante ahí por ejemplo nosotros cuando hacemos algo en gobierno regional los funcionarios ¿qué es lo que hace? está el técnico el ingeniero que está en sexplan pero él dice bueno yo tengo todo esto conversé con estas personas pero necesito que haya usted usted el que no entonces cuando llega el alcalde por supuesto que también se ve diferente porque hay una gestión política y hay una gestión técnica y también porque hay un tema de presencia en el caso tuyo Gustavo tú formas un equipo donde cada una de las áreas quiere que esté bien cubierta claro la parte política y de acuerdo a eso tú la persona que está encargada de un área técnica tiene que explicar en qué consiste la solicitud que se está haciendo claro no por supuesto ahí está el ingrediente político le voy a hacer una pregunta un poco para ver eso ¿cuántas veces usted viaja a Puerto Montt que la gente no cree que le esté preguntando algo personal pero eso tiene un sentido ¿cuántas veces viaja usted por ejemplo al gobierno claramente como alcalde al gobierno regional bueno yo este mes estuve tres veces en Puerto Montt tres veces en semanas diferentes y conversa con los sectorialistas y conversa con los sectorialistas esa es una pregunta porque es lo que a uno le permite por ejemplo evaluar el compromiso que tiene con cada uno de esos temas es que eso mira esto es como cuando los dirigentes van a y recurren al al alcalde y quieren conseguir algo va una vez dos veces al final al final uno uno dice mira de nuevo cuando lo va a llegar dice mejor solucionar el problema para no tenerlo más bien y mejor va al dueño de casa y si sabes que voy a pelear este tema y yo creo que esto es igual acá o sea en la medida que uno está insiste y al final por cansancio y por presencia y por presencia claro nosotros imagina que estamos estamos hoy día estamos viendo la escuela de yuco la escuela de yuco un proyecto que se hizo y que nos contempla séptimo octaño básico hoy día yo podría haber dejado que esa obra termine pero hay un problema es que la comunidad me manifiesta de que de que en ese sector hay siquiera 37 niños que van a tener que ir a otra comuna porque Kempchi no los puede absorber por la ley la ley que indicaba de que los hoy día todos los séptimos y octavos años van a enseñar y van a los liceos nosotros tenemos un liceo y ese liceo no tiene la capacidad para recibir 37 niños más entonces nosotros estamos haciendo gestiones de cómo hacer para crear aprovechar porque la ley se postergó para 10 años más cómo poder ampliar esa obra y colocar el séptimo y octavo año y que implica además un laboratorio y varias cosas y bueno estuve en el gobierno regional estuve primero fui a ver la parte plata o sea si hay plata para poder hacerlo y después para ver con el Ministerio de Educación a ver si si la carga de alumnos puede de acuerdo al proyecto anterior bueno me costó dos visitas a Puerto Montt hasta lograr y me dijeron la plata está ahora estamos viendo la parte técnica estuve con la Ceremi tuve que ir de nuevo otra vez a hablar con ella explicarle esto y la Ceremi bueno dice si lo vamos a ver envíenos el proyecto pero a veces esto queda ahí si uno no insiste eso queda ahí entonces volví a insistir llamé quien viene un arquitecto estuvimos hoy día en en la en la construcción estuvimos donde puede crecer y bueno ya tenemos bastante avanzado eso y es probable que logremos el séptimo y octavo para esa comunidad que sería tremendamente de un impacto muy grande para para la comunidad conociendo claro y para quién porque al final son 37 alumnos que se pierden subvención que se pierde o sea porque es la escuela de Yucos la escuela de Yucos esa fue la que se quemó la gente de Aucho también va todos van a todos alrededor Aucho, Pido Yucos, Montaña pero él dice algo importante va a perder subvención él también está pensando en algo que le permite también mantener porque esto es como un negocio esto es un negocio o sea en términos de que alumno que yo tengo que tengo que retener mi matrícula ¿cómo está el tema de matrículas municipales? pensando un poco en la situación nosotros aquí en Ancú es bien distinta se pierde matrícula municipal ¿ustedes realizan acciones para mantener ese tema? sí, mira nosotros incluso cuando llega fin de año los mismos directores los que voy a decir yo les di instrucción a ellos que vayan y capten por ejemplo sobre todo en las islas hay jóvenes que se van hacia Alcaue porque tienen la lanza subvencionada y bueno nosotros ofrecemos el internado para que ellos vayan y tratar de captar a esa gente que no se nos vaya hay todo un trabajo para eso nos ha ido bien uno de los grandes problemas que tenemos es de en las islas sobre todo hay algunos sectores rurales que los tenemos pocos jóvenes o sea pocos niños por lo tanto en la escuela hay escuelas que tienen uno o dos niños y que a la larga vamos a tener que cerrarlas porque en realidad no hay hay mucha se está envejeciendo nuestra población así como a nivel país ¿no es cierto? también en la comuna se siente en las islas con mayor razón en las islas la gente pero el alcalde aportó con uno ya yo aporté un futuro elector uno que tiene 5 años y ahora con otro que hay un avance ya de 3 meses con la Carla así que estamos aportando el segundo eso ese va a ser que el chino entonces lo que yo le decía a la gente en las islas bueno tienen que aportar para aumentar la población si no yo le dije yo voy a tener que optar por llevar haitianos para allá no sé pero para que crezca nuestra población y tenemos gente extranjera ya están llegando aquí están llegando sobre todo las empresas salmoneras ya tienen haitianos y como se ve eso también hay una regulación usted también tiene que estar ahí atento hay que estar claro hay que estar bueno eso está también regulado el tema es de que estas empresas si no tienen gente en Kempchi tienen que buscar en otros lados y como hay gente de ahí correcto y en eso está pero bueno es poco hoy día deben haber unos 30 unos 30 en la comuna si bien de todas por lo menos que nosotros también tenemos de todos los extranjeros no creo que sea problema la inmigración es de todas partes de todo el mundo así como hay chilenos en el exterior también nosotros recibimos extranjeros y de todas las nacionalidades acá acá tenemos australianos norteamericanos suizos haitianos colombianos venezolanos tenemos una ciudad cosmopolita hasta encuditanos tenemos acá calcula es así la cosa otro de los de los proyectos importantes don Gustavo es este del relleno sanitario quería que me hablara un poco de eso mira fíjate que eso eso es algo bastante polémico no sé si ustedes saben de que en Castro primero se hizo un estudio a través de la universidad católica y eso costó como 500 millones aproximadamente ese estudio porque Castro en la municipalidad es dueño de unos terrenos y donde se iba a hacer el relleno sanitario correcto el tema es que en su oportunidad bueno el alcalde actual se negaba a ese relleno sanitario por supuesto que como concejal se negaba entonces hoy día es alcalde Juan Eduardo Devera entonces tiene que ser consecuente a lo que él en su oportunidad dijo entonces ahí hemos tenido algunos problemas y Juan Eduardo aún no ha aclarado esa situación porque esos terrenos están ¿en qué parte están? están a ver esto está hacia hacia Dalcaue hacia Dalcaue ¿no es cierto? porque ellos sabían de que si podía ser un centro donde le permitan llevar a Kenchi Dalcaue está como en el centro el lugar específicamente no me acuerdo el nombre pero es allí es un lugar muy amplio donde es ideal el relleno sanitario pero Castro no da señales y nosotros como asociación pequeña que es Sancud Dalcaue y Kenchi estamos trabajando este tema y estamos colocando una segunda alternativa una segunda alternativa que es entre el límite Dalcaue y Kenchi pero el intendente nos dijo que va a botar todas las posibilidades para que se haga en Castro porque en Castro ya hay un estudio hecho entonces acá tendríamos que empezar desde el inicio ahora el tema de la basura es un problema para nosotros es un problema como alcalde podemos ser acusados de abandono de deberes si no velamos por el tema de la basura y todos tienen un vertedero y esos vertederos no cumplen con las normas Ancud de hecho hizo un plan de cierre a dos años y está en un problema y estamos ya superadísimos yo creo que ya iba pasando un año le queda un año es decir se amarró en esto a todos nos han pedido plan de cierre nosotros todavía no se pronuncia tampoco no porque porque es complicado o sea Ancud se casó solo claro claro es amarrarnos solo con esto y bueno ahí hay otras otras empresas no es cierto que hay otras opciones pero que son mucho más caras acá un relleno sanitario en Chiloé podría costar 10 mil millones y ahí hay una otra solución que es de unos españoles que tiene que ver con el tema de la esterilización y a través de vapor no es cierto que ocuparían menos espacio pero tiene un costo de 60 mil millones o sea mucho más alto y lo otro el costo que tiene después de Llevarra a ellos el transporte que también encarece entonces el tema de la basura es un tema complejo que lo estamos viendo a nivel de asociación la subdere es la que tiene que aportarnos los dineros y bueno estamos en Brembo y eso no sé cuándo va a ser primero tiene que definir Castro si Castro da luz verde a esto el relleno sería y Juan Eduardo Guerra está entre Tongo y el relleno y los concejales creo que tampoco están apoyando la idea y ya la comunidad también se ha ido organizando en los sectores aledaños al predio y tampoco quieren claro yo creo que nadie nadie quiere un basural en su común todo el mundo sabe que es un tema que hay que solucionar pero nadie lo quiere tener al lado pasa con muchos temas entre ellos este de la basura lamentablemente y don Gustavo vamos a tener que ir ya terminando este programa yo le agradezco la visita le agradezco que nos haya acompañado acá en libre sesión no yo les agradezco a usted en realidad yo conocí a Aldo a Soledad la conozco muchos años y agradezco de poder aquí estar ante los auditores que me conozcan un poco lo que estoy haciendo en Kemchi y bueno lo importante es de que no solo Kemchi sino que Chiloé también se desarrolle y mejore sus condiciones en todos los aspectos exactamente y un saludo a todos los que en Chinos tienen un gran alcalde acá con don Gustavo un hombre muy simpático yo lo conocía solamente por la tele por los lugares que hablen si la conoces habla de eso muchas gracias Soledad me conocía por el agua si conoces por el agua y ahora vamos a conocer por el vino por el vino próximamente pero próximamente nos va a tener que traer una botellita mira esperamos esperamos en alguna oportunidad a lo mejor juntarnos allá juntarnos allá no cierto comernos un curanto y al lado de un vino producido en añihué sería así pero grabamos en terreno que maravilloso nosotros llevamos el postre no hay ningún problema muchas gracias don Gustavo Solelorca su despedida bueno contenta de que don Gustavo nos haya acompañado nos conocemos hace muchísimo tiempo yo de verdad le deseo el mejor de los éxitos en su gestión porque si a usted le va bien le va bien a la gente de Kemchi y de verdad que le agradezco que en su calidad de alcalde nos haya venido a visitar y a contarnos y haya estado abierto todas las consultas que hicimos en este programa buenas noches a todos que en Kemchi lo pasen muy bien porque este fin de semana tiene hartas actividades y están de aniversario nos veremos la próxima semana eso donaldo González su despedida bien agradecer a Gustavo porque hace tiempo de estar con nosotros informándole a la gente de lo que está haciendo la comuna de Kemchi linda comuna grandes amigos tengo en Kemchi un saludo especial a la Tere una gran mujer amiga mía como una madre para mí que nos está viendo en Kemchi yo estoy seguro un abrazo cariñoso nos vemos la próxima semana eso se nos quedaron un montón de temas con el alcalde vamos a tener que invitarlo para otro programa va a volver se me quedó también lo de mostrar los libros que yo traigo siempre traje ahora Beatriz de una poeta encuditana Victoria Herreros Chenque ella está acá en Ancud y en librería El Gran Pez el día 7 el martes 7 a las 19 de la tarde va a tener la presentación de este libro y un encuentro con toda la gente que quiera ir a verla los amigos los vecinos y todo y este otro libro de la editorial una curiosidad literaria de la editorial Los Perros Románticos un libro del año 1931 La Anarquía explicada a los niños y es eso tal cual lleno de dibujitos y te explican qué es esto de la anarquía pero explicado a los cabros chicos esa onda una curiosidad a ver si vamos ya nos despedimos nos estamos yendo esto es Libre Sesión esto fue Libre Sesión acá en Canal del Sur hasta la próxima semana muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!